Yo pensé que porque estaba, no sabía que, pero sí sabía, me imaginaba, que nos ibas a anunciar tú que iban a tener un bebé. A ver, Paty, su primera revisión. Paty, su primera revisión. A ver, a ver, a ver. Ahí tiene muchos dientes. Te estoy asustando, Paty. Mira, si estuvieran duros estos dientes, yo te diría, por ejemplo, si estuvieran muy duros, te diría, no, hay que sacarlos. Pero mira, solitos. Ahora, una vez que se caen estos dientes, estos automáticamente pasan a este lado. Espacio tenemos. Y aunque ahora no tuviera mucho espacio, no hay tanto problema. Yo veo que todos están grabando videos. Es una reunión familiar que están grabando videos. A ver, ahí están los culpables. Es que aquí va a haber tres historias diferentes. ¿Tres puntos de vista? Yuya, el chichis y el corbata de tu cámara. El corbata también. El corbata rosa, ni cremoso. Le voy a comprar una camarita al pato. Su teléfono pregunta. ¿Ya empezaron a bajar tus cachetes? A ver, explícale por qué lado estás diciendo que estás muy cachetona. Estoy muy cachetona porque estoy en un tratamiento de cornisona, ya que tengo un problema inmunológico y entonces para controlar mi sistema inmune me están dando cornisona. Pero están bien. Un poquito de cornisona que te hinchan los cachetes. Dile que no es por polca. No es por cirugías, si no me hubiera ido muy mal. Si no hubieras demandado tú la panza y tú las nachas, las pompas, ¿te crecen? A mí me crece todo. Cuando engordo me crece todo al mismo tiempo. No, no, sí, te engordo es tu por favor. Sí, yo creo que lo único gordo que tiene tu papá es el dedo chiquito. No, gordo. La cartera. La cartera, la cartera. Yo creo que brindemos un aplauso al señor corbata que va a disparar la comida de día hoy a todos. Gracias, señor corbata. Gracias, señor corbata. Dijimos, yo creo que Andy nos reunió porque va a haber un bebé en familia. A lo mejor, a lo mejor, él va a tener un bebé, pero yo no. O sea, a lo mejor, él va a tener un bebé. Aquí es el título del video. Título del video. Gracias. A ver, ¿qué prefieres, que te sean infiel física o sentimentalmente? Ninguna. No, no, una o otra. Pero, bueno, yo creo que no hay hombre en la tierra que pueda ser totalmente fiel. A mí me metan en sus cosas. No, sí es coqueto, pero es bueno, es bueno, de verdad. Luego le dicen que qué coqueto es, se porta bien. O relativamente bien, pero en general, bien. No, se porta bien. Eso. Se porta bien. ¿Tú y yo ya qué prefieres, que sean infiel emocional o físicamente? Y tienes que escoger. ¿Físicamente? ¿Físicamente nada más, no? Pero esta es peor emocional, ¿no? Sí. Ahí es igual de malo. No, pero el físico, pues ya hace un ratito de placer. ¿Se dice románticamente o físicamente? Ajá, románticamente o físicamente. No, yo prefiero... La perra es las dos. Ajá, pero, claro, pero físicamente, casi todos los hombres físicamente están infiel. Fíjate, Titi, ¿verdad? Dicen los que saben de esto. Que a las mujeres les afecta más saber que su hombre se enamoró de otra mujer. Y a los hombres les afecta más saber que su mujer tuvo sexo con otro hombre. Cierto. Pero eso es porque los hombres son muy posesivos. Y las mujeres somos abiertas y compartidas. Porque las mujeres dicen, ah, este... Ah, ama a otra, pero se le va a olvidar. Y el hombre, por ejemplo, dice, si tuvo sexo es mortal. Es que si un hombre engaña a una mujer es por el físico, normalmente. Y si una mujer engaña a una mujer es más emocional. Se le pasa rápido, se le pasa rápido. Se da cuenta de su mujer y se le pasa todo. Soy de todo. Yo, por eso, Andy y yo somos fieles totalmente. Amén, amén, amén. Y pensamiento, ¿eh? Y pensamiento también. Y pende sobre ti, pende sobre todo. Es problemático, pero cuando la pareja tiene problemas de por sí ya es otra historia, ¿no? Se ve que tu cara era con el abogado. No, no, no. Toca pagar la cuenta. ¿Quién la paga? Yo. ¿Quién la paga tú? Echalo, pues. Aguante, ¿cómo es el vestido? La dolorosa. A ver, tú llevarla. Oye, ¿tanda, ya tienes vestido? No, es justo lo que les estaba diciendo. Yo pensé que era de noche y ya estaba yo bien feliz y ya tenía un vestido. Oye, ¿siento que va a ser un buen de calor, eh? Sí. Pero a mí es fresco. Es que tenemos boda. No tienen su vestido todavía. Pero es como muy normalito. Como les conté, ¿tienes tu guayabera o qué? Bueno, ya tengo unas, pero como soy estrella y no quiero repetir. Voy a comprarme una ahorita. ¿Vas a decir ahorita? Sí, voy a dar una. ¿Aquí mismo? Sí, aquí no sé. ¿Vas a cantar ese día? La canción de la boda que les hice, que les compuse. Eres un traidor. Eres una canción de boda. Eres un traidor. Quedó maravillosa. ¿Qué será? Ya sabes, ¿verdad? Así es el libro. ¡Susin! Ah, mira, mira qué buena luz. Así sí parezco galán, eh. Gracias, recita. La luz lo es todo en la grabación. Y me he dado cuenta. Hasta esta cosa fea y horrible y redondita se puede ver bien. No te vistes de negro. Esa es la clásica de vestirte de negro. Y aquí, niño, ¿qué haces, niño, eh? ¿Dónde andas, eh? Peínate, peínate pa' tu vea. Luego paso con usted para grabarlo para un videíto que vamos a hacer. Ánimo. Órale, pues. Cuídate mucho. Tus redes sociales déjalas aquí, señor. Te cuente de las salinas. Venga, aquí, mira, aquí van a salir las redes sociales en el bar. Ok, eso te ofrezco. ¿Cuál es? Ah, necesito que hacer junto. Y bueno, las mujeres siempre ganan y aquí estoy esperando a que compre su bolsa. Y por culpa de él. Tengo un arma de macarito. Y chichis de bocata. Correcto. Adiós. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en Capital FM con mi amigo Ray Cárdenas y su equipo de trabajo. Vamos a estar en entrevista. ¿Tu nombre, por favor? Samantha. Aprovecha tus redes sociales, ándale, aquí ponlo. Estoy en Facebook como Sam Beltrán y en Instagram como Sam Beltrán igual. Sí, bueno, pero ya están los amigos Ray esperando entrar. Esperando, miren, está metido en lo suyo, me gusta la gente trabajadora. Saluda, por favor. Eso es todo. Lo habíamos pactado en la semana y anunciado. Ya está Gabriel Salas con nosotros. ¿Cómo estás, mi Gabo? Qué gusto recibirte aquí en estas instalaciones, en esta estación de radio. En realidad es promover lo que se ha perdido un poquito, promover el amor. No nada más en el sentido de una relación, ¿no? El amor en la pareja, el amor en la familia, la amistad, los buenos momentos con música positiva. Y estamos trabajando para el canal de Amor Eterno de Fichis y Pau, que son familiares míos, al igual que Yuya, también hacen unas cosas para su canal. Y pues sacamos este disco, hace un par de meses tuvimos que parar por lo del sismo, pero a partir de enero comenzamos con la gira por la República, con conciertos. Y con esta canción de Tengo Ganas, que la verdad son músicas muy frescas, música muy fresca, canciones super light, que las puedes estar escuchando y te ponen de buenas, ¿no? Eso es lo que traté yo al hacer las canciones, al componer las canciones. Y pues está muy linda, chequen ahí el disco, ya está en las redes sociales y en plataformas musicales también para que las escuchen. Como Gabriel Salas, Amor Eterno. Claro, hay una canción, pues obviamente adaptándonos al mercado, porque mucha gente critica la música urbana, pero pues es lo que estamos viviendo y es como un gusto culposo. La verdad es que todos dicen, ay, qué porquería de música, no sé qué. Pónselas en delante a las 10 de la noche ahí con Ray y sus amigos y se ponen a bailar arriba de la mesa. Sí, ya no dicen que no. Generalmente con los influencers, los youtubers, a veces pasa, ¿eh? Porque, digo, yo todavía estoy en la etapa en que se me tienen una foto o me conocen o me reconocen, pues es más tranquilo, ¿no? Pero, por ejemplo, con mi sobrina Yuya o con Fichis, a veces es muy difícil atender a toda la gente. Vas por una plaza comercial y depende mucho del lugar también. Por ejemplo, también depende de que si vas a anunciar, ¿no? O sea, si tú vas a anunciar que vas a estar en un lugar, pues van a ir tus fans y la gente más apegada a ti. Entonces, es ahí donde la seguridad ya es otra cosa. Si tú vas espontáneamente a un lugar, pues no pasa de que se te acerque alguien y te pide una foto. Pero si tú anuncias o estás en una presentación de un disco o en la presentación de un producto o una firma, ahí sí tienes que tener cuidado. A mí me pasó, cuando yo dije, pues voy a empezar a hacer videos, ¿no? Mis sobrinos Yuya y Fichis ya hacían videos. Te lo juro que pasaron como cinco videos y yo me veía y me veía tan ridículo. Y dije, yo no voy a soltar esto de ahí. No es tan fácil ponerse enfrente de la cámara y empezar a improvisar y empezar a bloguear. No es tan fácil como la gente lo piensa. Tienes que tener capacidad, creatividad, constancia. Claro. Y un buen equipo, ¿no? Un buen equipo tanto de edición como un buen equipo creativo que te maneje en sí la cuenta. Sí, al principio acabas como que inicias como que editando tu tutorial y después sí necesitas gente que sepa cómo se maneja en la presentación. Y para la gente que te está escuchando y que no sabe de qué tratan tus videos, ¿les podrías platicar más o menos? Mis videos en el canal personal de Gabriel Salas, que aquí viene mi amigo, dice que tiene 111 mil suscriptores. Hablo sobre, profundamente, sobre la música y la familia. Obviamente me tocó estar en una familia con gente famosa de YouTube, la número uno en Latinoamérica, la número uno a nivel mundial de maquillaje, que es Yuya, y Fichis y Amor Eterno también, que están dando muy duro en las redes sociales. Entonces, me tocó este boom de las redes sociales. Amor, amor. Es una canción recién salida del horno. De hecho, todavía no se estrena. La vamos a estrenar, yo creo que en un par de semanas. Es una canción muy fresca, con ritmos muy latinos, trompetita y encaminada, desde niños hasta para gente de la tercera edad. Era tu momento para aprovechar. Sí, ya sé. Pues ya nos vamos aquí. Muchas gracias. No, prensa, que te vea bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos. Un éxito. Por ahí está sonando la canción de Amor, amor. Proxima, amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por favor, tu red social es acá, para que puedas ver en el videoblog. Arroba, hola, Ray y raycárdenas.com. Gracias. Viva en el amor entero de Gabriel Salas. Sí, porque es una institución, este señor en la radio. Yo lo conozco desde que estaba chiquito. Ah, no, es cierto. No somos tanto. Chiquito yo ya lo escuchaba. No, un gran amigo. Y síganlo por favor en sus redes sociales. Y aquí escuchen su programa en Capital de Pines. Así es. Muchas gracias, Gabriel. Vivan el amor eterno, hoy y siempre. Gracias.